¡Hola Clipetes! Hemos alucinado con el nuevo formato de portátil de Microsoft, este Surface Laptop Studio que os resumimos en sus tres puntos clave. Primero, formato multiposición que hace que pasemos del modo portátil al modo escenario para poder jugar o ver películas hasta llegar al modo estudio, donde podemos sacar nuestro lado más creativo. Y justo en este formato más creativo es donde hablamos del punto número 2, el uso con el lápiz Surface Slim Pen 2 o con los dedos, ya que la pantalla de 14,4 pulgadas es táctil. Y para aguantar todo este trabajo que puede ser de un ingeniero o de un creativo, tenemos el tercer punto, que es su potencia. Incluye procesadores hasta Intel Core i7 que se acompañan con la gráfica NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Así que este es Surface Laptop Studio, el nuevo portátil con Windows 11 de Microsoft que tiene este diseño tan divertido y versátil.